En la sesión del martes pudimos comprobar cómo el precio conseguía superar la resistencia horizontal que presentaban los 15,45 euros ahora a soporte. Además lo hacía con volumen concordante, es decir, con un volumen claramente más alto que el negociado en las sesiones previas. Esto quiere decir que en teoría, desde el punto de vista chartista, se ha dado las condiciones para apostar por un movimiento de recuperación en los títulos de la compañía de alimentación hacia niveles próximos a los máximos históricos que marcó en octubre de 2013 en los 17,19 euros. Gracias.